Desde hace unos meses me había estado sintiendo muy mal. Entré en un episodio depresivo grande y normalmente cuando esto me pasa, cualquier tarea por más ordinaria y fácil que parezca, se vuelve casi imposible de realizar. Me la pasaba acostada sintiéndome mal, miserable y sin hacer nada. Descuidé cada aspecto de mi vida desde mi apariencia, mi higiene básica, mi alimentación, mi sueño y mis emociones. Un día me desperté sin sentirme tan mal y decidí aprovechar esa repentina ola de motivación para intentar poner algo de orden en mi vida. Decidí que durante las siguientes dos semanas iba a estar intentando forzar un glow up. Básicamente iba a estar tomando acciones que me harían sentir mejor física y mentalmente. Dividí esto en aspectos físicos que quería mejorar y de mi estilo de vida. Me tomé un día para investigar, planear y comprar todo lo que iba a necesitar para este tiempo. Durante los dos siguientes días estuve arreglando mi cuarto. Quería empezar con un espacio llamente limpio y cómodo, así que me tomé el tiempo para limpiar, depurar, ordenar y decorar la manera en la que me gustaba. Llevé mi cuarto de verse así. Ah, así. Chau. 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 Normalmente mis días empezaban muy tarde, me levantaba a las 3 o a veces hasta las 5 de la tarde y básicamente desaprovechaba todo el día. Por eso una de las cosas principales que quería hacer era comenzar a levantarme temprano y realmente iniciar bien mi día. Normalmente no desayuno nada, pero me voy a estar haciendo en el smoothie porque es lo más fácil de hacer y tiene proteína, creo, supongo, ahora sí. Es lo más fácil de hacer y me gustan. Hace mucho que no ha sido un smoothie o bueno, hace mucho que una vez soy nueva. Por más pena que me dé admitirlo, normalmente no tiendo mi cama. Ya que me suelo levantar muy tarde, mi lógica es, si me voy a volver a acostar en ella en un rato, ¿cuál es el punto de atenderla? Pero para este reto me propuse hacerlo y además limpiar un poco todos los días para evitar que se acumulara el desorden. Una de mis pasatiempos y actividades favoritas es tocar el piano. Antes solía tomar clases, pero las fui dejando y no le di seguimiento. Quería retomarlo ya que es algo que me mantiene ocupada activamente y lo disfruto bastante. Me puse al reto de aprenderme una pieza esas dos semanas o avanzar lo más que pudiera. Una vez lo empecé, me di cuenta de cuán oxidadas estaban mis habilidades y conocimientos, pero aún así fue muy divertido. Ok, ya es hora de que vaya a hacer mi comida. Siento que acabo de desayunar y ya es hora de comer. Siento que acabo de desayunar y ya es hora de desayunar y ya es hora de desayunar y ya es hora de desayunar. Me gusta mucho el agua, pero a veces se me olvida tomar, entonces me voy a estar obligando. Algo que nunca voy a entender es la gente que no le gusta el agua. No confío en esas personas. Otra cosa que siempre me ha apasionado es estudiar idiomas. Pero al igual que con el piano, lo había abandonado por mucho tiempo. También decidí ser más activa en la escuela y realizar diariamente una parte de mis tareas. Así, al final del parcial, no tendría una enorme carga, como usualmente gracias a mi procrastinación. Una de las cosas más importantes para mí en este reto era activarme físicamente. Quería incorporar algo de ejercicio en mi día. Sin embargo, ya que soy extremadamente floja y tengo cero estamina, opté por realizar una sola rutina de 10 minutos diarios. Lo que realmente no es mucho, pero es mejor que nada. Quería finalizar mi día con algo bueno. Usualmente me la paso en mi celular por horas y horas hasta que siento que ya no puedo mantener abiertos mis ojos. Y sé que eso no es nada sano. Quise retomar la lectura, un hábito que había perdido mucho tiempo atrás. Me propuse terminar un libro completo en este tiempo. Al mismo tiempo de mi lectura, usaba audios subliminales como sonido de fondo. Una hora después terminaba mi día, durmiéndome hasta las 11 de la noche, permitiendo hasta un máximo de las 12, el suficiente tiempo para descansar. Hola. Hoy es el segundo día y ya me lavé la cara y me despidí en los dientes y todo eso. Hoy me desperté un poco bajoneada, un poco mal. No lo sé, solo como que no tenía ganas de despertarme y pensar en todo lo que tenía que hacer. Dije, mejor no, mejor dejo de grabar, mejor dejo de hacer esto, no sé en qué me metí. Pero no vamos a estar haciendo eso. Ahorita me voy a cambiar y voy a ir a hacerme mi desayuno y seguir con mi plan como lo tenía previsto. Me voy a estar obligando a hacer todas esas cosas porque sé que es algo que necesito ahorita. Bueno, entonces... Así estuve durante dos semanas, repitiendo e intentando mantener mi rutina. ¡Suscríbete! 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 Algo muy importante al hablar de mejorar la apariencia y que nadie puede negar es el maquillaje. Además de ser una forma de expresarte y divertirte, puedes transformar completamente tu rostro con las técnicas y maneras correctas. Yo ya había estado queriendo aprender y mejorar en ello. Así que algunos días aproveché e incluí algunas horas de práctica en mi rutina. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Este ya es el último día, así que estos son mis resultados finales y como pueden ver lo más obvio pues es mi cabello y mi maquillaje. Mi cabello es morado y me gusta mucho. Yo creí que no me iba a gustar porque casi no me gusta el morado, pero me encanta cómo se ve. Durante este tiempo estoy practicando varias técnicas y pues maquillajes nuevos físicos y estaba intentando nuevas cosas y está padre. Ahorita tengo esto. Otra de las cosas que quería mejorar era mi físico y en que estuve haciendo ejercicio definitivamente veo un cambio. No he logrado todavía como que mi meta, pero definitivamente está mejor que antes. Los audios finales no siento que hayan hecho tanto, pero pues no costó nada intentarlo. Entonces, también aunque ya sé que tengo maquillaje, mi piel mejoró bastante en estas dos semanas. Si vieron en el inicio, pues vieron cómo estaba y ahorita está mucho más lisa de que el maquillaje no se ve en los relieves. Ok, y ahora dejando al lado los aspectos físicos, quiero hablar más de todo lo que siento que logré estas dos semanas. El aspecto de mi productividad y eso. Esta semana tengo que entregar mis tareas de tres materias. Yo antes los solía dejar hasta el último día y me desvelaba y tardaba horas haciendo todo. Y era muy estresante y ahorita tengo la seguridad de que ya avancé bastante y no tengo que hacer tanto. Entonces eso está muy padre. Amamos no reprobar. También leí el libro. Está mi padre. Estaba corto, entonces fue fácil para mí terminarlo. Mis estudios de idioma estuvieron bien. Obviamente no puedo acabar un idioma en dos semanas, pero igual que con el piano, pues fue muy agradable volver a empezar y retomar algo que me gustaba mucho y me apasionaba mucho que había dejado. Y hablando del piano, hubo una cosa que no tomé en cuenta y fueron mis uñas. Se me complica tocar con uñas, me estorbo mucho. Entonces, sí. Pero pues, no importa. También medicinas. Los antidepresivos funcionan mil de mil. Dormir. No sé, pero cuando me despierto temprano y veo todo lo que puedo hacer en el día, realmente pienso en cuánto tiempo he despericiado. También cocinar. Cocinar y cocinar. Y veganamente estuvo muy padre. Fue muy interesante. Una experiencia muy estresante un poco a veces, porque leer etiquetas y buscar qué hacer y cómo hacerlo. Sobre todo si no estás acostumbrado a cocinar como yo o no comer. Sí es un poco difícil, pero estuvo muy padre. Fue divertido y me siento bien de que estoy pasando algo que va con mis valores. Entonces, está padre. Además de que me ayudó con mi figura. Antes de empezar esto, me sentía muy mal. Estaba pasando por un empecé de depresión muy grande y muy fuerte. Y ahorita, después de estas dos semanas, definitivamente me siento mucho mejor. Y no puedo darle el crédito a una sola cosa. Es de que fue la combinación de todas. Todas me ayudaron a sentirme así. Todas influyeron en yo siendo una mejor versión. Pasé de comer una vez al día a obligarme a comer tres veces al día. Pasé de no bañarme a la hora de los dientes y no cuidarme a todos los días hacerlo. De estar acostada en mi cama sin hacer nada y sintiéndome mal a intentar ser productiva. Y creo que para combatir una enfermedad mental es muy importante mantener una rutina y estar activo. Y estas dos semanas me lo probaron. Bien me pude haber quedado en mi cama sin hacer nada y seguiría así estando miserable. Pero sé que eso no es bueno para mí. Y no es como de que ahorita estoy curada y a mí es fácil todo. ¿Por qué no? Durante estas dos semanas y sé que seguir haciendo así, había días en los que no me quería despertar, en los que no quería hacer nada, en los que dije, mejor dejar de grabar esto, ya no quiero, vale la pena, ¿para qué lo estoy haciendo? Pero me obligaba a hacerlo. Esa es la única manera en la que puedo salir de ese espacio en mi mente, es obligándome a hacer otras cosas para activarme y distraerme. Y de verdad es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es lo más importante. Y ya pues, ahorita no sé qué más decir, me siento muy bien, me siento muy bien conmigo misma, mi autoestima está, me siento cómoda, me siento motivada y con ganas de hacer cosas y esperando el futuro. La verdad, no sé cuánto vaya a durar esto, este sentimiento, pero yo creo que si mantengo la rutina y sigo intentándolo, puedo salir adelante así. También adopté un gatito, todavía no tengo nombre, lo iba a llamar Jinx, pero no me gusta tanto ya. Tiene dos semanas y no lo sé, me gusta tener otra responsabilidad. Y realmente este video solo lo hice porque ya iba a hacer todo eso de por sí, entonces dije ¿por qué no grabarlo y aprovechar? Y creo que hay una lección valiosa aquí y es que si están pasando por un mal tiempo y así, obliguense a hacer cosas básicas, a tomar cuidados y manténganse en una rutina y eso les ayudará mucho. Yo pienso que está bien en algunos días, no querer salir de la cama y no querer hacer nada. A veces te sientes así, pasa, es normal, pero lo importante es no quedarse ahí. Entonces esa es la moraleja de este video. No lo sé. Pues eso es todo. Ok, pues eso fue todo. Gracias por ver. Pueden suscribirse, darle like, hacer todas esas cosas si quieren. Seguirme en Instagram si quieren también. Pues sí. Voy a estar más activa y voy a estar subiendo más videos y voy a estar haciendo más cosas. Así que espérenlo. Ok, bye. This is so humiliating. This is so humiliating.